No será fácil, después de amarte tantas veces, olvidarte, si aún al verte solo quiero acariciarte, volver a amarte. No será fácil, aparentar que entre tú y yo nada ha pasado, si aún las huellas de tu amor no se han borrado, no será fácil. No será fácil, abandonar esas memorias que has dejado.